Vamos a pasar a lo que es la entrega de la Copa a disputarse a partir de esta fecha Quien estará a cargo de nuestro cívico del Distrito Municipal de Limón Licenciado José Neocario Rodríguez Bolivio Presidente de la Vida, Pedro Luis Álvarez Ahora se llaman los dirigentes del equipo Los dirigentes del equipo Los dirigentes del equipo que vengan Llamamos a los diferentes managers, a los managers de los diferentes tipos Para que vengan junto al presidente al civil La Copa La primera vez en mi vida yo no hago así Hay tanto de hacer Manager Acérquense para que haya recibimiento De la Copa Muy buenos días Queridos compañeros, compañeras de este Distrito Municipal de Limón Muy buenos días Pedro Luis Álvarez, presidente de la Liga de Jorge Santos Muy buenos días a los managers de los equipos que se disputarán En esta décima tercera versión Nuestra Copa Ayuntamiento Distrito Municipal de Limón Hacemos entrega de manera formal al presidente de la Liga De esta Copa Queriendo resaltar que nosotros como institución sabemos Que el deporte significa cuerpo sano y mente sana Y es por eso que hemos querido Traer esta preciera tan significativa Y lo hemos hecho con la intención De que cada día más debemos resaltar el deporte Y de que cada día más este torneo se vaya a ir al deciembre Así que de manera formal, señor presidente, reciba esta Copa y los equipos Y que gane el mejor Bien, ahí se hace entrega de la Copa Que se disputará a partir de hoy En lo que es la décima tercera versión de la Liga de Jorge Santos Entrega el síndico Octavio Carlos Rodríguez Copa de Limón Al presidente de la Liga y los managers de los diferentes equipos Debemos resaltar el aporte de Gilberto Álvarez A nombre de la página ElLimonBIAP.com Jugar Béisbol en la Liga de Béisbol Jorge Santos Es un privilegio Pero mayor privilegio es Cuando lo hacemos Y a través del esfuerzo y el trabajo Recibimos Algunos reconocimientos En los diferentes departamentos deportivos Es el momento de llamar A los jugadores Que hoy recibirán Trofeos de reconocimiento Por su destacada labor En la temporada del 2009 Vamos de inmediato a llamar A los diferentes líderes Todos juntos Todos juntos Bien Vamos a llamar A quien quedó líder en paseo Si está Que fue a Nancy Peña O un representante de él Trofeo donado por Bartolo de Jesús Santos Al líder en mí Hubo un pase Entre Ovaldo Martín Y Luis Tabárez Donado por Wilson Peña Y Bajo Estilo El líder en doble Van pasando por aquí Tengo un logro mencionando Manuel Toribio Trofeo donado Por Bajo Estilo Líder en hombrón Luis Tabárez Trofeo donado por Santiago Jiménez Carreras empujadas Luis Tabárez Donado por Bartolo de Jesús Santos En la notada Luis Tabárez Donado por la Fundación Pro Desarrollo El Limón En base por Bolas Recibidas Erick Suero Donado por René Núñez En base robada La ruta La ruta Novar Trofeo donado por Demetro Jiménez Líder en asistencia Julio Jiménez Trofeo donado por Leo Cruz En base robada 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 Richard García Trofeo donado por Bienvenido Jiménez In lanzado Richard García En ponche Richard García En efectividad Richard García Trofeo donado por Daniel Jiménez Cristian Delano Cristian Delano Cristian García Trofeo donado por Victor Núñez Jugador más valioso De la serie regular Luis Tabárez Trofeo donado por El Limón Vía en fin Jugador más valioso De la serie final Pablo Roberto Suero Rofeo donado por Nermán Guillén Novato del Año Manuel Vista Mánchez del Año Elvin Guillén Rofeo donado por Bandera 7 Ángel del Año Reciben cada uno De los líderes del departamento De la temporada Pasada Sus respectivos Premios El esfuerzo De cada año Premia a sus jugadores Por cada razón Hoy Estamos premiando A los jugadores Que tuvieron Galadores En La temporada Pasada Felicidades Para cada uno De ellos Y que el esfuerzo De este año Se ha redobrado Para que mantengan Este liderazgo Presidiendo Coloco en el centro Pues en el medio Medio Con el Lui Bien senti Sí Estoy medio Jello Un beso Es medio Si Hai Tal No no Lui Va ¿No te cuти? No 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 K No Gracias por ver el video.